El color de este ejemplar es lo que para ustedes allá sería un palomino. Nosotros aquí lo distinguimos como Chele. Y eso significa que si cambias la posición de las palabras, significa que es muy bueno, muy bueno. Ahora significa que es diagonal, la posición de las palabras. A eso se le llama lateral por derecha. This is the lateral on the right. Lateral on the right. Ahora lo va a hacer a la izquierda. Now the horse is going to do it to the left. Look at it. Ustedes pueden ver. Excellent. And they can take it to Mexico. This kind of horse. Son muy cotizados a nivel nacional e internacional. Ahí él lo pone a avanzar tanto por derecha como por izquierda. Según el terreno ejemplar vaya pisando esa mano de adelante la que empuja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!